FENANDA 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 Abre la mano, cierre los ojos ¿Qué hago? Abre la mano, cierre los ojos Abre la mano, cierre los ojos Bien Abre los ojos, cierre la boca Abre los ojos, cierre la boca No, ya, eso, eso, muy bien Abre la boca, cierra los ojos Abre la boca, cierra los ojos Eso Cierra la mano, abre los ojos Cierra la mano, abre los ojos Cierra la mano Fernanda, cierra la mano Abre los ojos Está muy difícil, ¿ah? Cierra la mano, ¿quieres cerrar la mano? Cerrar la mano Abre los ojos Eso Abre los ojos, cierra la boca Bien Cierra la boca, abre los ojos ¿Por qué no? Cierra la boca Cierra la boca, abre los ojos Bien Abre la mano, cierra la boca Abre la mano Cierra la boca Ya, está bien ¿Y la boca? Ah, bueno, ya Abre la boca, cierra los ojos 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 ¿Y mira? Sí, ya lo estoy viendo ¿Y tiene los ojos? Ah, jajaja Ay, sí Ya, Fernando Abre la boca, cierra los ojos Abre la boca, cierra los ojos Gracias por ver el video.